Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de SnowRunner. El día de hoy vamos a hacer un par de encargos. Tenemos por aquí todo el listado y vamos a hacer cuál era. Tenía uno por aquí, no. Era drenaje si no me equivoco. Eso es. Hay que buscar tres bombas. No sé lo que serán. Bombas, no sé, no sé qué tipo de bombas, no de explosivos supongo, ¿no? Del drenaje, bombas de drenaje. Y hay que ir a tres que están por todo el mapa. Lo único, la misión la tenemos aquí arriba. Después de la ciudad, así que lo primero, vamos a ir a la ciudad, activamos la misión e iremos a explorar estas bombas. Vamos a hacer en este episodio esto, este encargo de drenaje, así que del tirón. Venimos aquí al pueblo, vamos a poner un punto y nos vamos. Lo único, este episodio, estamos en directo en el canal de Twitch, donde hacemos directo todos los días, así que si os apetece pasaros, este episodio lo estamos sacando de un directo. Vámonos, voy con la Chevrolete, que me la he vuelto a pillar, la había vendido y me la he vuelto a pillar. Porque con esta puedes llevar carros. Lo malo del CAN ese que llevo yo, el otro todoterreno que va todo chetao, es que no le puedes poner remolques. No puedes llevar una cisterna, ni puedes llevar absolutamente nada. Así que por eso me he pillado este. Muchas gracias Alvarito, grande tío. Siete mesazos ahí. Y eso, me la he vuelto a pillar. Tengo también el otro, el chetao no me lo he quitado. Ese para explorar está muy bien. Activa aquí, tracción total. Y vamos a ver, estamos jugando en panorámico porque estoy con el monitor panorámico. Y estáis viendo esa escena, para los directos utilizamos esta. Para grabar sí que estoy utilizando una escena normal. Pero bueno, y a ver que la grabación vaya bien, que me estaba dando un poco de problemas, pero creo que va todo bien. Así que eso, vamos a darle encargos. Esto está rotísimo, tío. No sé si lo habéis llegado a ver. Los daños, no sé que han hecho en la última actualización con los daños, pero te rozas un poco y te revientas medio coche y medio camión. No sé que han hecho con ese tema, pero ya tengo la suspensión tocadilla. Venga, vamos. Vamos para allá. Activamos la misión. Y hay que buscar las tres bombas de drenaje. No va a ser muy complicado. Estos encargos son bastante sencillitos. Y luego cuando volvamos a los contratos ya lo volveremos a hacer en cooperativo. Que es lo suyo. Pero para estos trabajos así sencillitos, los podemos hacer en solitario. Venga, vamos. Lo único, los que estáis viendo esto en Twitch, ahora mismo en directo, tener en cuenta que el último vídeo que se ha subido a YouTube es el episodio 3. Y tengo 10 episodios más grabados, ¿vale? O sea, vamos bastante más adelantados de lo que acabáis de ver en YouTube, básicamente. Hay 10 episodios por el medio. Este, si no me equivoco, será el episodio 14. Le estamos dando buen vicio. Ayer no hice directo, por ejemplo, pero estuvimos toda la tarde grabando vídeos aquí. Toda la tarde. Me apetecía estar un poquito a mi bola ayer. No me apetecía abrir el desguace. Y estuvimos un poquito a mi bola. Venga, vamos. No, no estoy jugando con volante. A día de hoy este juego, por el tema de la cuarentena y eso, los desarrolladores no han podido trabajar en las configuraciones de volantes y por eso no funciona la gran mayoría de volantes del mercado. Lo actualizarán y lo arreglarán cuando el mundo se repare un poco. Pero a día de hoy todavía no hay buena compatibilidad con volante. Si lo estoy jugando, con mando. Porque a día de hoy... Madre mía, la valla. A día de hoy mi volante no funciona, básicamente. En este juego. Pero la verdad, estoy disfrutándolo mucho con mando, eh. Es muy disfrutable el juego. Te tiras aquí en la silla de relax y... Y va muy fino. Otros juegos me termino aburriendo jugando con mando, pero este... Está guay. Y llevo 45 horas en dos semanas. Buen vicio. Porque ya no subes vídeos a las 4. Ya no subo dos vídeos diarios. Me falta tiempo. Necesito tiempo. Y no me da... No me da la vida. Para dos vídeos diarios. Vale, estamos llegando ya por aquí. Activar las misiones ahí adelante. Vamos a poner un poquito de on-board. El on-board con el panorámico va muy bien, eh. Porque se ven los dos retrovisores ahí. Está... Está chulo. Muy buenas, Coque. Este, a pesar de llevar las ruedas buenas, se atasca bastante, eh. No va tan fresco como el otro. Vale, activamos la misión por aquí. Mostrar encargo. Drenaje. Es hora de drenar el pantano. En los años 70 instalamos unas bombas. Están un poco viejas y oxidadas, pero seguirán funcionando. Mira a ver si las encuentras. Ok. Eh... Comenzar seguimiento. Vale, ahí lo tenemos arriba a la derecha. Vale. La primera está aquí en el pantano. El pantano se entra por aquí. Por acá, por todo el caminito. Hasta aquí más o menos. Y luego vamos a poner otro aquí. Pero a ver cómo nos desviamos. Porque por todo el agua no creo que podamos pasar. Nos vamos a quedar muy atascados. Pero bueno, primera bomba. Ahí la tenemos. Vamos para allá. Damos la vueltita. Tenía que haber venido con el otro. Con el CAN. Pero bueno, por variar un poco de vehículos. Con el CAN el pantano este está chupado. Ya veréis con este que nos vamos a atascar más de una vez seguro. Pero seguro además. Mira cómo empieza ya. Vamos la cabezota. Vamos a poner corta desde ya y diferencial. Si no... Esto no pinta bien. Muy buenas SMG. Y Shelby. Bienvenidos a todos, gente. Y Tito. Y Guille. Bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Venga, vamos. A ver si llego ahí. Cabestrante, perfecto. Hay que tirar de cabestrante. Si no, no pasamos. Esto con el otro coche va muy fresco. Pero este mucha rueda, mucha historia. No sé. Me lo he vuelto a pillar por el tema de los carros. Pero... No sé. Prefiero al otro. Pero sí, la skin está guapa, ¿eh? Viene con el Season Pass esta skin. A ver. Hay un arbolito. Este de aquí. Eso es. El otro está demasiado roto. Sí. Sí. Está demasiado chetado el otro. Venga, vamos. Tenía que haber pillado el otro. Pero bueno. A ver. ¿Ahora para dónde? ¿Todo el camino o bordeamos? Vamos a mirar el mapa. Creo que me va a salir más a cuenta bordear todo esto por aquí. Creo, ¿eh? Hay que ir por todo el barrizal. Voy a ir con el diferencial activado, en corta. A ver si no nos quedamos enganchados. A ver aquí. Deforestación. Saxo Gaming. Vamos a tirar un par de arbolitos. Como molan las físicas, ¿eh? Como trabajan las suspensiones. Como se hunde en el barro. Como... Es brutal. Las físicas. No, José Manuel. Todavía no. Todavía no, pero estamos en ello. Estamos en ello. Sí, eso es. Estoy jugando con mando, gente. El volante no funciona. Cuando funcione ya lo probaremos con volante, pero... A día de hoy, la gran mayoría de volantes del mercado no funcionan. No tiene multidispositivo. No tiene compatibilidad con volantes a día de hoy. Funcionan uno o dos volantes. Solo. Pero es que ya lo han explicado. Que el juego tenía una fecha de lanzamiento y la han tenido que cumplir. ¿Qué es lo que pasa? Que justo esa fecha de lanzamiento pasó lo que pasó en el mundo. Y por lo tanto no podían trabajar los desarrolladores. Cuando el mundo se arregle un poquito, los desarrolladores ya empezarán a trabajar con el tema de... De los volantes y actualizaciones. Pero básicamente, si no pueden ir a la oficina a trabajar, pues es completamente normal. Tienen que cumplir fechas. Había fechas de lanzamiento del juego y no lo podían retrasar. Un retraso en la fecha de lanzamiento es pérdida de dinero para la empresa. Es entendible. Es entendible que no hayan... Que no lo hayan sacado 100% completo con lo que ha pasado en el mundo, básicamente. Es más que entendible. A ver, hay que ir para allá. Ahí se supone que está la bomba de drenaje. No, de momento estamos llegando bien. Poco a poco, pero... Ese Hasapi potente. ¡Ojo! Añazo ya. Muchísimas gracias, Hasapi. Camiseta del canal que te llevas, tío. ¿Hay algún moderador por aquí que me lo deje apuntado en Discord, por favor? Pero Hasapi, camiseta del canal que te llevas, tío. Un añazo con tier 2. ¡Ojo, cuidado, eh! Un añazo con tier 2 de suscripción. Nivel 2 de suscripción. Y ese Paul potente. 22 mesazos en el desguace. Muchísimas gracias, tío. A ver que me quedo pillado, eh. Dos camisetas. No, no. Camisetas una vez solo. Me encantaría, pero ya sería una locura. Venga, vamos. A ver, engánchate para allá. Engánchate. Vaya, eso es. Perfecto. Venga, diferencial. Vale, ahí está la bomba de drenaje. A ver si llegamos. Menos mal que no va a tiempo esto. ¿Es 13? Siete mesazos en el desguace. Muchísimas gracias, tío. Grande. No hay que hacer nada aquí. O sea, no hay que hacer absolutamente nada aquí. Más que... Nada. Explorarla. Y esta ya la tenemos. Vale, pues ahora nos tocaría... La bomba del taller, que está detrás del taller. O la de la granja. Nos pilla de camino la de la granja. Así que vamos a marcar el desvío para que no se me pase. Y, bueno, espera. Lo primero es salir de este pantano. Que de este pantano... Bueno, igual va a ser un poco más de vuelta. Pero vamos a venir por aquí. Cruzamos el puente de madera. Y entonces vamos a ir a la de allí, del fondo. Y luego ya la última, la de la granja. Va a ser un poquito más de vuelta, pero bueno. Muchas gracias, Casius, tío. Grande. Muchas gracias por los bits. Por acá... Vale, aquí pillamos el desvío. De aquí. No, nos cunde más este. Este es más fácil. Pillamos este desvío. Lo único... No, 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 no. A ver, a ver. Recalcula bien la ruta, ¿eh? Hay que planificar bien la ruta. Que no quiero tirarme ocho horas dando vueltas. Subimos por la horquilla. Perfecto. Y... Aquí... Venimos por acá. Para cruzar por acá. Aquí saldremos aquí. Y entonces ya... A la bomba. Perfecto. Vámonos. Creo que va a ser más vuelta, pero... ¿Qué pasa, Roco? Y ahora salimos del pantano por allí. Vamos ahí, Casius. Muchísimas gracias por esos 100 bits de nuevo. Creo, Softy, que solo puedes tener una partida. Creo que solo puedes tener una. Ostras, la sopa, cierto. No me había dado cuenta de la gasolina, ¿eh? Pues eso nos va a hacer... Redirigir nuestra ruta, yo creo. Pero lo único... No tengo combustible. Tengo reparación... Pero no tengo combustible. Pues esto nos hace... Gracias por el aviso, ¿eh? Menos mal. Menos mal que me habéis avisado. Hay que ir aquí a la gasolinera. Porque por la otra no pasamos. Realmente podemos pasar por la otra. Sí, vamos a venir a la otra. Creo que llegamos. Creo que llegamos. 23 litros. Si vamos así bien, a buen ritmo, y salimos rápido del pantano, llegamos. Porque luego es todo bastante sencillo. Rescátalo. Eso es tirar a lo fácil. A tope con el SnowRunner. Muchísimas gracias, Casius, tío. Lo de rescatar es ir a... Ir a lo fácil. Aquí mola hacerlo, como hay que hacerlo. Ah, bueno, Héctor, sí. Tiene sentido lo que dices. Andar... Para tener varios perfiles, hacerlo con carpetas. O sea, sacas la carpeta del perfil, del archivo de... De donde se guarde. No sé dónde se guardará, pero... Sacas la carpeta con el perfil y metes otra distinta. Sí, sí. Es un poco tedioso, pero se puede hacer. Sí, no lo había pensado. Vale, salimos, ¿eh? A ver. Aquí es fácil. Por aquí ya hemos venido alguna vez. Muy buenas, Ismael. Bienvenido. 15 litros, ¿eh? Quita la tracción total. Consumirá un poquito menos. Vamos ahí a puntita de gas. Todo despacito. Tengo alguna pérdida de frame, ¿eh? Algún FPS se va por ahí de vacaciones. Pega ligeros tirones. Muchísimas gracias, Yoritz, por esos cinco besazos. Muchísimas, muchísimas gracias, tío. Súper justo de combustible, ¿eh? Súper justo. No voy a llegar. No voy a llegar allí. Es que no llego ni a la estación de combustible ahora mismo. No llego. A este se le puede poner para llevar gasolina. Me estáis diciendo por ahí. Pero te quita los focos del techo. Y me molan los focos, tío. Porque de noche se notan mucho. El canal rescate habrá que traer, sí. Seguramente sí. A 10 litros, ¿eh? Voy a estar justísimo, tío. Es por allí. 9 litros, tío. Demasiado justo voy, ¿eh? Y voy... O sea, no voy ni acelerando a tope, ¿eh? Ahí, 2 litros. 2 litros por minuto. Me voy a quedar en la puerta de la gasolinera, ¿eh? Tiene toda la pinta. O sea, me voy a quedar justo en la entrada. Voy a ir más rápido, ¿eh? Pero es que voy a medio gas. A medio gas voy. A ver, aquí punto muerto. Cae. No caes. No te claves encima, tío. Como sube el consumo con la tracción total, tío. A ver, lo único, planifícalo bien. Porque hay una que sube, es esta, la de la izquierda. La de la izquierda sube directamente hasta la estación de combustible. 5 litros, no voy a llegar. 4 litros. Si me atasco subiendo, ya no llego. 3. No llego. No llego. Aprovecho los cabestrantes. Y me va a quedar a nada, tío. 2 litros, tío. Dime una roca aquí. No, ya va a tirones, el coche. Ya va a tirones, tío. Y estamos al lado de la maldita gasolinera, macho. No, ya hay que subir esa de ahí. Bueno, pues paramos este por aquí. Y nos vamos al taller. No me voy a rescatar. Podríamos hacerlo. Podríamos rescatar directamente. Pero no. Nos venimos con el CAN. Operación rescate. Vamos para allá. Tiene que haber salido con este desde el principio. Este va mucho mejor. Y nada. Lo que iba a ser una misión fácil. Empezamos mal. Lo único que este va fatal por carretera, eh. La señal... Me la llevo. Soy nivel... 8. Remolque de chofa. No. Con este lo remolco al otro. Sí que podía haber llevado el remolque de... Sí. La verdad es que sí. Quieto, 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 quieto. Juego con mando, sí. Lo he mencionado unas cuantas veces y en los foros del juego lo pone clarísimamente. A día de hoy no funcionan los volantes, gente, en este juego. Funcionan uno o dos volantes. O tres, como mucho. Y un único dispositivo, multidispositivos, no detecta este juego a día de hoy. No lo han podido arreglar todavía. Porque tenían fecha de lanzamiento. Si es que ya lo he explicado dos o tres veces en este episodio. Tenían fecha de lanzamiento que cumplir. Y pasó lo que pasó en el mundo. Por lo tanto, tuvieron que dejar la oficina y sacar el juego como lo tenían. Pero en cuanto el mundo se repare un poco, implementarán... Funcionalidad de todos los volantes, básicamente. Pero a día de hoy no funcionan los volantes. ¡Epa! Este está muy chetado este coche. Y ese tronco bugueado... ¡Qué susto! Pensaba que era un águila o algo. Juega con otro volante, que no me apetece. Ya está. Lo jugaré con mi volante cuando funcione. No, pero Víctor, es por el motivo que acabo de explicar, tío. El juego tenía una fecha que sacarlo. Fecha de lanzamiento. Tenían que cumplirla sí o sí. No podían retrasar el juego. Y lo que pasa es que ha pasado lo que ha pasado en el mundo, básicamente. Y no han podido... ...rematarlo al final del todo. Pero esto va a funcionar como Mazrunner. Me juego el cuello. Yo no trabajo para ellos, ni sé lo que van a hacer. Pero me juego el cuello, que esto va a ser como Mazrunner. Que funcionará multidispositivos, cualquier tipo de volantes... ...direct drive incluso. O sea, va a funcionar todo. Te lo aseguro. Y sin trabajar para ello, sin tener conocimiento. Pero si Mazrunner lo tenía, este lo va a tener. Seguro, vamos. Muy buenas, Garem. Pero es eso. A día de hoy, por el tema de cumplir fechas y plazos, pues no lo han podido. No han podido hacerlo. A ver, rescatamos la chevrolete. Y la llevamos a la gasolinera. Es que este coche está rotísimo, tío. Pero rotísimo. A ver, tú ahí no. Ahí. Vamos. Con esto he remolcado cisternas, he remolcado camiones. Con esto he remolcado... Con esto he remolcado hasta mi madre. Ahí. Ahí estamos bien enganchados. Esto va... ...sobrado. Fijaros, ¿eh? En automática, sin diferencial. Sobrado. Venga, no me dejes mal ahora. Ojo, ¿eh? Bonitas vistas aquí justo con el solecito este. Es que esto sube por donde quieras. Bueno, la iluminación es... Crema. Bueno, voy a acercar un poquito. ¿Dónde estábamos de la gasolinera, eh? Una cuesta... Y llegábamos, tío. Venga. ¿Puedo repostar el otro? No. Vale, a ver, vamos a hacer una cosa. Bimba, frénate. Detener motor. Cambiamos camión. Ahí está. Estación de combustible. Lleno, por favor. Vale. Lo único. A ver. Para que no se quede aquí... Vamos a seguir con el Chevrolet, ¿eh? Pero para que no se quede aquí... Voy a... A este rescatarlo. Y ya volvemos a este, ¿vale? Nos ha servido para rescatar, pero... Este no quería rescatarlo. Me negaba. Ya que nos hemos quedado ahí tirados... Pues oye, misión de rescate. Pero el otro no me apetece dejarlo aquí. Eh... A ver, lo único. Mapa. Mapa. Vale. Cruzamos puente. Y aquí habrá que llegar... Desde aquí parece que hay menos camino. O sea, justo desde aquí. Pero ahí hay unos pinos que nos van a trolear. No, creo que la clave es desde aquí. Venir por aquí. Cruzar justo aquí. Y venir por aquí. Creo que va a ser la clave. Porque si no, los pinos esos nos van a trolear. O sea, desde aquí. Por aquí. Justo por aquí. Aquí volvemos a cruzar. Creo que va a ser esto la clave. Vamos para allá. Y encima está haciéndose de noche. Vienes de ver el episodio 3 en YouTube. Pues Hidra, no te asustes. Porque este sería el episodio 14. ¿Vale? Tenemos mucho contenido que subir a YouTube. Y... Irá llegando poco a poco. Pero este no os asustéis. Vamos mucho más adelantados que el episodio 3. Porque este sería el episodio 14. Lo único. Pantano y noche... Mal asunto, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos. La serie de YouTube había vendido esta. Pero me la he vuelto a comprar. Como digo, vamos bastante más avanzados. Tenía más dinerete. Y me la he comprado... Upa, ahí. Me la he comprado... Me he dado, ¿no? Parece. No, no sé. Me la he comprado por el tema de remolques. Porque con esta... Cuando te vas de exploración puedes llevar una cisterna pequeñita de combustible. Con el otro, no. Con el CAN no puedes llevar nada de remolque. Bueno, sí, lo puedes... Con el cabestrante, básicamente. Pero no es lo suyo. Y me la he comprado por eso, básicamente. Cuando hagamos exploración puedo irme con la cisternita pequeña de combustible y... Y hacemos buena exploración. Vale, activa todas las ruedas. A ver, aquí cruzamos. Por aquí. Bueno, tampoco es tan complicado parece el pantano, ¿eh? Mira, por hablar. Por boca chancla. Tira de cabestrante. Engánchame a ese. Con corta diferencial. Vale. ¿Y para dónde es? Por aquí. Cruzamos. Volvemos a cruzar. Creo que es ahí adelante. Creo que ya la veo. Vamos. Lo único es permitirme un segundo. Porque así de aquí saco yo el frame para la miniatura. Sin el HUD se disfruta mucho este juego. Es una pena porque falta información. Pero sin el HUD se disfruta mucho este juego. Sin la interfaz. Se ve muy bonito. Vale, ahí la tenemos. Lo único es que... Para estas cosas hace falta activarlo. Es la pena. Ya está, ¿no? Ya la tenemos. Vale, nos falta la última. La del taller. Vale, lo único. Para la del taller. Vamos a intentar salir por aquí. Para la del taller. Vamos a entrar al taller. Vamos a recargar combustible. Y ya nos vamos para arriba. Let's go. Vamos a ver si podemos salir de aquí. No, pues podríamos haber venido por aquí también, ¿eh? El mapa al final te engaña bastante. La vez que me veo en la cámara, me tengo que cortar el pelo. Urgente. Pero urgente. Ya es cuestión de vida o muerte. Unos pelos, tío. Y eso sí, estamos perdiendo una de frames ahora mismo aquí en esta zona. No sé por qué me va así en directo, ¿eh? Grabándome va muy bien el juego. Pero en directo se vuelve un poco... Tontorrón. Hemos perdido unos cuantos de frames ahí. Ya parece que se vuelve a estabilizar. Sí, no, Cassius. La de... Ahí va. Piñazo. La del panda, ¿no? Ahí, ahí. Ya mandarás fotito. Los dos puntos, arriba y abajo de la reductora. Es para... Larga y corta. Tienes un poquito más larga y un poquito más corta. Y luego la normal. No se suelen usar casi, ¿eh? En plan... Ahí es reductora larga. Es reductora corta. Y ahí la normal. Yo no la suelo usar normalmente. Bueno, estas ruedas realmente no van tan mal en asfalto, ¿eh? Las del can son horribles, lo mal que van. Vale, entramos por aquí. No vine a entrar a... ¿Dónde está mi remolque? Ya me ha vuelto a desaparecer un remolque, macho. Me han desaparecido dos, ya. Ahí en el... Este tres. En el G3. Mira cómo están apareciendo los nombres ahí. En el G3 tenía uno largo. Con qué material, no lo recuerdo. Pero tenía uno largo. Y aquí... Me acuerdo porque lo dejé anoche. Justo... Justo... Aquí... Tenía una cisterna pequeña yo. Y me iba a repostar sin tener que entrar al taller. Pero no puedo. Me ha desaparecido. Pues nada. Lo único que vamos a intentar aquí... Hacer un poco de parkour. Parkour. ¡Ech! Cuidado. Vamos por aquí. Por aquí con el Kahn... Subo. Comprobado. Ahí. Pero con este no. Venga. Va. Vale. Sí, sí. Sube, sí. Sube. Pasa. No te enganches. No te enganches. Vámonos. Let's go. Vamos. Hola, Dani. Bienvenido. ¿Por qué no has llevado el Kahn? Por completar la misión ya con este. Ya que estábamos... La completo con este. Bueno, llevamos... 45 minutos grabando, ¿eh? Se ha quedado vídeo largo al final. Entre la misión de rescate y eso se ha quedado vídeo un poquito más largo. Pero bueno. Esta serie va a funcionar así. Vídeos más largos y vídeos más cortos. Va a haber un poquito de todo. A ver, me voy a tener que marcar esto porque si no, no lo voy a encontrar. Habrá vídeos de todos los tipos. Vídeos de 15 minutos y vídeos de, yo que sé, de hora y media. Tenemos ya grabados incluso. Código de descuento en Instant Gaming, no. Hay código de referido. Instant Gaming no da códigos de descuento. No vuelques, no vuelques, no vuelques por tu vida. Perfecto. Instant Gaming no tiene códigos de descuento. Tiene códigos de referido. Ponemos reductora y diferencial. ¡Eh! ¿Y ese camión? Es de una misión, creo. Es de misión, ¿no? Vale, 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 vale. Ya iba a decir, ¿este para mí? No lo había visto. Camión pesado ahogado, vale. Esto es una misión. Vale, vale. Pensaba que era de los que te los encuentras y te los quedas. Pero no. Bueno. Pues activamos, ahí está. Encargo completado. Encargo de drenaje completado. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, gente. Espero que os haya gustado, como siempre. Recordaros que este vídeo lo hemos hecho en directo. Tendréis abajo en la descripción el canal de Twitch, que hacemos directo prácticamente todos los días. Normalmente hacemos todos los días, aunque de vez en cuando tengo días que me gusta tomar menos de reposo. Y mira qué bonita imagen aquí, con la luna al fondo. Así que nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo. Podéis apoyarlo con un like. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Podéis activar la campanita y cuando a YouTube le apetece, os notifica de que hemos subido vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!